12 y 35 minutos de la mañana voy a salir del jardín del evento que nos ha traído Ángel Abudo Medina y que hoy viene a darnos muchos consejos importantes. Buenos días Ángel. Buenos días Julia. Sabes que otras veces hemos resuelto alguna pregunta de aminoácidos. Hoy vamos a explicar esos aminoácidos para qué sirven y por qué los aplicamos justo en estos momentos. Esto es como todo. Ahora está España llena de virus. El que no tiene gripe tiene COVID, A, B o cualquier otro virus. Nuestras plantas también necesitan ese suplemento extra. Necesitan esa protección. Por eso traemos un producto que es de Flower, el cual le damos las gracias porque es un escudo protector o escudo antiestrés. También se estresan nuestras plantas. También se estresan las plantas. Además, uno de los motivos por el cual se estresan es esas bajadas de temperatura. Esos actos radicales. Tenemos plantas en el jardín o bien se nos ha olvidado meter una planta del dinero, se nos ha olvidado meter un poto, ha sufrido con las bajas temperaturas o hay plantas en el jardín que soportan bajas temperaturas, pero que cuando descienden en exceso, esas plantas se resienten. Para esos momentos y para otros como sequías, trasplantes, plagas, enfermedades, un deterioro, un estrés provocado en la planta por X factores, ahí están los aminoácidos. ¿Qué son los aminoácidos, Julia? Los aminoácidos es un bioestimulante natural que actúa activando el metabolismo vegetal. Un aminoácido. Ya recordad el teléfono, Ángel, para que la gente coja cita que luego dice, no, me has pasado. Pues ustedes llamen, que pasamos todas las llamadas que podamos. 925-28-8791-660-373930. Si ustedes prefieren mandar un WhatsApp, nos preguntan por qué es verdad que el jardín ahora parece que está como parado, pero hay que estar atento a todos los problemillas que ustedes puedan percibir en sus plantas, porque ahora es el momento de salvarlo para lucir un jardín bello y hermoso en primavera. Por favor, con ese descenso de temperatura, nuestras plantas al sufrir ese estrés gastan más energía. Exacto. Nosotros lo que hacemos con el aminoácido es aportarle esa energía para que puedan contrarrestar ese estrés provocado por los factores que ya hemos comentado antes. ¿Y tendríamos que echarle aminoácidos a todas las plantas de nuestro jardín? Valen para todas las plantas, pero importante, por ejemplo, plantas de hoja caduca, lo podemos utilizar como vía radicular. En las plantas que tenemos con hoja sí que lo podemos hacer vía foliar. Además, la más rápida es la vía foliar, que en este caso nosotros utilizamos de aminoácidos, cada fabricante tiene la dosis, nosotros utilizamos de 1 a 2 mililitros por vía foliar. Muy bien. Esto también es importante, Julia, los aminoácidos, porque a la hora de aplicarlos no dependen de la función clorofílica. Para ser absorbido por la planta, directamente lo absorben por la epidermis o por las partes verdes, hojas o partes verdes, y entran en nuestra planta. Es decir, es de fácil absorción por nuestra planta. Muy importante. Y también, aparte de todos los factores que nos aportan, los aminoácidos lo que nos hacen es todos esos elementos pesados que la planta no es capaz de asimilar, la libre disposición de aminoácidos hace que esos nutrientes o esos elementos pesados que la planta no pueda asimilar, les sea más fácil esa asimilación por dicha planta. Con lo cual, nos ayuda mucho para estrés. Yo lo utilizo mucho, además, siempre decimos, Julia, para cítricos, por ejemplo. No solamente para frío y calor, sino cuando tenemos una planta que se nos estresa y a la vez eso repercute en, nos aborta la floración, cuajado de frutos, todo eso. Ahí están los aminoácidos para reactivar otra vez todo el sistema y que todas las funciones se hagan con normalidad. Con lo cual, aparte del frío, que ahora es muy aconsejable, ese escudo protector para proteger a nuestras plantas o darle ese punto de energía que necesitan para que sean capaces de soportar estas bajas temperaturas. ¿Y cómo lo tenemos que aplicar? Vía foliar diluimos de 1 a 2 mililitros por litro de agua. Vía radicular, de 2 a 4 mililitros por litro de agua. Además, también nos ayuda... Aunque nos veamos la planta hermosa, que a lo mejor es que uno da, pues yo las mías no necesitan nada. Aún así, hay que intentar hacer este tratamiento, si ustedes pueden, porque es que van a notar una mejoría muy importante. Y piensa también, Julia, que ahora, de aquí en adelante, aunque nos parezca muy lejana la primavera, estamos muy cercanos, porque ya de aquí a nada vamos a empezar a hacer trasplantes. Ya el sábado que viene San Sebastián. Vamos a hacer trasplantes de rosales, etc. San Antonio el 17. Ahí está. Hay plantas que las vamos a empezar a trasplantar. Y para esos momentos, sobre todo, nos quedamos que aminoácidos los utilizamos en momentos críticos de nuestros cultivos o cuando nuestra planta pasa por un momento crítico, el cual puede ser eso. Cualquier estrés provocado por cualquier plaga, enfermedad, frío, calor, trasplante, estrés hídrico, cualquier estrés provocado en la planta, ahí están los aminoácidos para dar esa fuerza, esa energía a nuestra planta y que le sea más fácil contrarrestarlos. Muy bien. Bueno, pues ustedes ya nos están haciendo muchas preguntas, así es que ahora mismo se las vamos a ir respondiendo. Yo tengo una pregunta, Ángel. Cuando nosotros vemos en algunas plantas que están en exteriores, como parte de las hojas que están, como han cambiado de colores, que es curioso, una a la vez como que se tornan como más oscuras, con unos marrones que podrían, parece que están secando, y las otras están verdes. ¿Ese contraste por qué se produce? Independientemente que veamos eso, hay, por ejemplo, hemos hablado otras veces, mira, tienes al lado tuyo una anandina doméstica, que la anandina doméstica la traemos, Julia, porque es una planta que soporta menos 2 graditos, es una planta que soporta bien el frío relativamente, pero que en estas bajadas de temperaturas le viene muy bien ayudarle con esos aminoácidos para que ese descenso no pierda tanta energía, con lo cual también lo podemos aplicar. Por ejemplo, lo que te decía, la anandina es una planta que hace pigmentaciones, que ya lo hemos comentado otras veces, otoñales, haciéndonos esas hojas de coloración roja. Si la vemos ahora, hay parte verde de la hoja y hay parte que está roja, porque va a colorear. Ahí también tendríamos que valorar, sí que es verdad que el frío hace que aparezcan esos tonos rojizos en nuestras plantas. Tú, por ejemplo, tienes un jazmín, que lo tienes más protegido en casa, pero el jazmín también es muy sensible a manifestarse esos tonos rojizos en las hojas por frío. Que le vendría bien también los aminoácidos. Todo lo que sea contarrestar el estrés por frío, que tenemos bajada de temperaturas, ahí están los aminoácidos o ese escudo protector para darle esa fuerza. Bueno, pues ahora se te digo preguntando mejor sobre aminoácidos, pero antes tenemos un mensaje ya que nos envía por WhatsApp nuestra amiga Denny, y de que cada cuánto tiene que regar estas plantas. Vale, necesitamos ahí riegos moderados, Julia, siempre dejando de secar el sustrato. Cuando decimos eso, siempre nos va a ir mucho mejor si hacemos esas prácticas, que si hacemos las prácticas de encharcar, puesto que si encharcamos nuestro sustrato, posteriormente tendremos enfermedades fúngicas que tendremos que tratar, y depende del deterioro que nos haya hecho la planta, valoraremos si es rentable o no rentable. Florentina nos llama desde Recas. Ella tiene una gardenia, y dice que la tiene genética de flores, la ha metido en casa la gardenia, pero no sabe si será una buena idea haberla dejado dentro. Mira, gardenia, tenemos aquí una gardenia, Julia. Igual, planta apta, puesto, que ha hecho muy bien, porque si la dejamos en el exterior, sí que las bajadas de temperatura soportan los graditos, pero cuando la temperatura desciende, sí que es verdad que nos sufre, con lo cual ha hecho bien en meterla dentro. ¿Qué ocurre? Que muchas veces en meterla dentro le tenemos que dar una buena iluminación, porque si no, al final nos va a abortar esos botones por ese estrés provocado por el cambio. También le podemos aplicar unos aminoácidos para contrarrestar ese cambio también. Pues los aminoácidos también le van a venir bien para que no se estresen. Claro que sí, todo el estrés provocado en la planta, aminoácidos. Exacto, muy bien, ojo, las plantas, no se vaya a estar tan estresadas. Bueno, más preguntas que tenemos. Otro WhatsApp que nos envía Esther dice que su drácena está enferma, se le caen las hojas y cortó tres troncos. Además, el tronco más grande dice que está hueco, ¿qué puede hacer? Vale, es muy común en las drácenas cuando nos excedemos con ese agua de riego que aparezca esa muerte, vemos los troncos huecos, etc. Sí que es verdad que la drácena, Julia, como bien decimos en otras plantas, y más si cabe con esta, hay que dejarla de secar el sustrato completamente de un riego a otro. Casi nunca lo valoramos. Decimos siempre la prueba del palito, de meter un palito y llegar hasta abajo para marcarnos bien la humedad, puesto que si regamos, si nosotros sin tener ninguna prueba decimos que regamos dos veces a la semana, es imposible que lo hagamos bien. Pero ahora en invierno no se riega tanto, ¿no? No se riega tanto, además las drácenas, tanto en primavera como en verano, como ahora en invierno, hay que dejarlas de secar completamente. Y para dejarlas de secar completamente... O sea, que tú eres un problema de exceso de hierro, de riego, sin duda. Completamente, o sea, eso completamente. Además, esa marchitez que vemos, ese tronco por dentro que está hueco, es provocado por ese exceso de riego y esa pudrición que tenemos. Nuestro amigo Pepe nos llama desde bien servida. Él resulta que tiene una qué, director? Una liquidámbar, que no ha habido nunca ese nombre. Liquidámbar, un árbol muy bonito que tiene nuestro director también en casa. ¿Y qué ha perdido las hojas y entonces se las llena de nidos? Sí, a ver, el liquidámbar es un árbol caduco en el cual tira la hoja, nos hace un despliegue muy bonito con un cambio de coloración en sus hojas por esas pigmentaciones y el tronco es muy ornamental, es muy bonito. ¿Y qué hace con los nidos que se le han colocado ahí? Con los nidos ahí vamos a dejarlos un poquito, que vivan ahí y tal, tampoco van a hacer mucho mal. Ahora de aquí a nada empezará a brotarnos el liquidámbar y volverá a sucederlo. Que no le va a afectar tampoco a la planta para nada. Nada, nada, nada. ¿Liquidámbar no sé yo? ¿Cuál es el liquidámbar? ¿Animales y plantas? El liquidámbar es un árbol muy bonito, Julia. Ah, no lo conozco yo. Además es un árbol que su porte natural es piramidal y la corteza la hace como un acolchado ahí, la deja como muy rugosa. Por eso le ha gustado a los pajarillos. Y queda muy ornamental y muy bonito. Vicente, nuestro director, los tiene en casa muy chulos. Claro, por eso él estaba hablándome tan claramente del árbol, pero yo no caía, no caía. Bueno, más preguntas. Tenemos un WhatsApp que nos envía nuestra amiga Loli. Dice, ¿se puede cortar la parte alta del tronco y volver a plantarlo? A ver, sí, se puede hacer. ¿Se acaba de la crecer muchísimo? Mira. Se puede hacer siempre y cuando sellemos el corte de herida antes y ese esquejito que utilizamos, siempre utilicemos esas hormonas de enraizamiento y un buen sustrato para hacerle enraizar. No es fácil, pero lo podemos intentar. Pues entonces vamos a coger las tijeras y atrevernos. Eso. Nuestra amiga Lourdes, resulta que ella tiene una hortensia y la hortensia se ha quedado sin hojas. Pero tiene muchísimas ramas que hace con ella, como apaña todo eso. Podemos hacer ahora una poda, Julia, no haciendo una poda muy severa para no cargarnos esa floración. Y sí que hay que recordar que la hortensia en estos momentos no tiene hojas porque es una planta de hoja caduca. Y dentro de los mitos que hay, la hortensia no se hiela. No hay que meterla dentro. No hay que taparla. Y siempre recordaremos como una superviviente de filomena. Con lo cual tenemos presente que la hortensia es una luchadora del jardín ante las bajas temperaturas. Planta de hoja caduca. Planta de hoja caduca. De Mora nos llega la siguiente llamada. Se llama Víctor, nuestro amigo, y ella tiene una parra. Una parra. 50 años tiene la parra. Y dice que justamente ha visto que en el proceso de maduración se le pudre la uva. La uva se pudre mucho por ese temido oidio. Ese oidio se apodera de nuestro racimo. ¿Y se puede prevenir? Sí, claro. Siempre. Además, esos tratamientos que hacemos con azufre para el oidio. Y esos tratamientos de los frutales de hoja caduca que nos ayudan a erradicarnos todas las esporitas de hongos que vemos, o mejor dicho, que no vemos en esta época y están entre las grietas de nuestras ramas en el tronco de nuestro árbol, en este caso de la parra, son las que luego, cuando vengan esas temperaturas elevadas, vamos a tener presente el problema. Con lo cual, el sanear nuestros árboles de cara a otoño-invierno es la salud de nuestro árbol de cara a primavera-verano. Foto de Guasa. A ver, nos la envían a nuestra amiga María y dice que cómo puede mejorar esta orquídea. Pues la orquídea, es muy importante la orquídea, Julia, a la hora de trasplantarla siempre utilizar esa corteza que siempre decimos, pero es muy importante hacer esos planes de abonados. Tenemos una orquídea en casa pero nunca la abonamos. Si hacemos esos planes de abonado y somos continuos de darle ese abono, vemos que nuestra orquídea nos florece dos veces mínimo al año, con lo cual siempre es abono para nuestras plantas, muy importante para tenerlas fuertes y que hagan bien las funciones vitales de crecer, florecer, etc. Rosa de Retuerta del Buyaque, en Ciudad Real. Ella tiene un Captur de Navidad, que lo trajiste tú también, aquí. Y entonces no sabe cómo cuidarlo, dale unos consejos. Captur de Navidad, o lo tenemos en interiores, en espacios con una buena luz, o debajo de un porchecito, siempre y cuando la temperatura no descienda mucho. Es importante hacerle un plan de abonados con un abono rico en fósforo y potasa para esa espectacular floración y los riegos han de ser regulares en la época de crecimiento y el resto unos riegos más moderados. Esther, ¿quieres probar los rosales? ¿Cuándo lo hace? Rosales, a mí me gusta más esperarnos a saltar ahora el mes de febrero. Febrero. Siempre decimos que esperamos a que pasen las heladas, el mes de enero es un mes dañino de heladas. Sí, es verdad. Esperamos y cuando venga febrero, que ya decimos que nuestro rosal hace reservas de carbohidratos, con lo cual no le vamos a eliminar esas reservas de carbohidratos. Vamos a esperar al mes de febrero, ya los días son más largos, le hacemos esa podita, estaremos aquí para hacerla y nuestro rosal nos va a responder mucho mejor. Pues ya saben, de momento esperamos para la poda del rosal y lo que sí que tenemos que hacer ya es ir comprando los aminoácidos para poder proteger a nuestras plantas. Ahí está, mira, Julia. Háganlo que van a estar contentos. Aminoácidos, escudo antiestrés, ya nos lo dicen, para todo el estrés provocado. Ahora que viene la bajada de temperatura, nuestras plantas sufren siempre aminoácidos. Pues en Flower Love lo encontramos todo, además. Muchísimas gracias. Un besito. Un beso grande, Ángel, que tengas buena semana. Gracias. Vamos a ver con la música.